Vamos a meternos en lo que fue este fin de semana. Vamos a ir a River, que ganó un buen partido. Otra vez con la lectura de Gallardo y Cuerpo Técnico en las modificaciones. Sí, fundamental los cambios. Aunque tengo que decir una cosa. Sí, fundamental los cambios, pero... Muy bien. Pero no, no, no. Yo creo que en el primer tiempo no estuvo mal Solari en su desborde. No, no, no. La diferencia fueron los goles. Y que no convirtieron, porque tuvo mala suerte Colidio. Colidio tuvo oportunidades para convertir. Creo que le faltó presencia. Hubo un River mejorado en todo sentido, me parece, en los dos tiempos. Por supuesto que el que define, más tanto uno, fue el desequilibrio puro. Qué bien entró, qué bien entró. Pero bueno, es otra lectura, porque yo me quedé que el otro día me dijiste, no estuvieron, entró, ¿contra quién fue el otro día? Entró Piti Martínez como... Instituto. 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 Y bueno, vos lo viste errático a Martínez. Puede ser, pero ya cambia el panorama. Y acá otra vez, porque Martínez también, buenas o no, es importante. Y te digo, por ahora ese sector izquierdo le sienta muy bien esa franja. Está muy bien. El tema es que no puedes jugar más de ese periodo de tiempo por una cuestión hasta de prevención. Porque si lo exigís, te corres riesgo de que se vuelva a lesionar. Está muy bien. Yo creo que también entró bien Borja. River le faltaba un poco de área en el primer tiempo. Bueno, es la costumbre de tener una presencia como Borja. Cuando vos tenés rivales que se te meten tan atrás, la presencia en área es importante. Ahora, cuando vos tenés que jugar con espacios, quizás ahí es donde la característica debe cambiar. Pero a mí me gustó lo de River, creo que debió hacer por lo menos dos goles más. ¿Y yo te puedo decir algo? Yo quiero que haga un gol bareiro, porque me da una pena, no le pasa ni cerca. Y cuando le va a pasar cerca, se la saca sin querer Borja. Pero de verdad, yo, viste, cuando entra, yo no sé si entra desmolarizado, si entra entusiasmado, porque bueno, hoy va a ser mi día. Hasta de penal quiero que se lo dejen a él y Patey haga el gol. Porque necesita... Pero no son muchos partidos, en verdad. Pero no está ni cerca del gol. Pero mucho tiempo. Sí, 11, pero ninguno completo, claro. Menos minutos. Son cinco titulares. ¿Pero no les pasa un poco? Ustedes son más fríos, tienen corazón de piedra. No quieren ellos. A mí me pasa eso con Bareiro, quiero que entre y que haga un gol. Bueno, hacelo. Hacelo. Y si no lo hizo ayer, hermano. No le pasas ni cerca. Porque Barracas es el peor equipo de los 28 de primera división, no es el último. Barracas es el peor equipo de los de 28 de primera división. Y sí, es el último. El último del campeonato. El arquero no funciona, lo cambiaron, se volvió a comer goles el arquero que entró. El arquero no genera. No genera, no genera. El vive de su mérito para hacer muchos goles, como dice Nico, pero el arquero es responsable. El gallego no le encuentra la vuelta. Y el responsable que en el primer tiempo no nos ha echado. Claro. Por eso sí, sí, sí. Atajó bien, porque le gola a dos caras el arquero. Dos caras. Claro, ustedes le ven el gol, el que pone las manos medio raras, el de Pablo Díaz, ¿no? Sí. El último. El de Pablo Díaz, que fue un sablazo, pero... Pero atajó mucho el primer tiempo. Pero atajó bien. Solari a mí también me gustó, pero a veces tiene que darse a los compañeros, ¿no? Porque él quiere hacer todos los goles, siempre patea. Sí, había la de Echeverry, ¿verdad? La de Echeverry. Yo creo que... No, bueno, pero está bien, cada cual ve como quiere el fútbol, ¿no? Te quedás con el último pase, y está bien, tienen que ser buenos los últimos pases, pero está logrando con Solari, por lo menos ayer, una apertura de campo, una peligrosidad importante. Más movilidad. Y ahí hay un crecimiento ofensivo dándole la pelota a Solari. Y es un gol con goles, además. Ayer justo no convirtió, pero los partidos anteriores sí. Solari jugando de delantero y no de extremo, es un gol peligroso y que es una carta para ver el resultado. Bueno, yo ayer veía Racing. Tiene gol. Villa no baja. Ayer veía Racing con Independiente, Rivadavia. Sí. Y Villa no baja. Sacrifíquese ustedes. Él labura para adelante y la verdad que lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Me quedé enganchado con... Si Villa jugara en Racing, con el equipo que tiene Racing, mientras veía el partido, tiene centro delantero para tirársela adentro. Tiene un extremo que juega del otro lado que sería Salas. Tiene a Quintero para que lo resolví. Laterales que le pasa. Si Villa jugara en Racing. Bueno, era Carbonero, pero... Era Carbonero. No, no. Pero jugás con los tres delanteros. ¿Quién saca? Él jugaba como hacía Gago. Jugaba con los tres delanteros. Jugaba con Rojas, Copetti y... ¿Y Quintero atrás? ¿Y quién sacas? Y Carbonero. No, Carbonero. ¿Y quién sacas? Salas. ¿A Salas? No, no, bueno, para lo que está diciendo Mariana... No, yo estoy diciendo Villa, Martínez, Salas. Y juega Quintero. ¿A quién sacas? ¿A quién sacas? ¿A 4-2-3-1? Te queda Nardoni... Tenés que sacar un volante. No, yo no estoy sacando a Niki. Yo estoy poniendo, no estoy sacando. Y si en lugar de hacerlo a Racing me lo das a mí, que no tengo uno de esos... No, porque no tiene con quién jugar independiente. No, pero... Pero te lo digo de verdad. Claro, sí, sí. Estoy diciendo que en Racing... Sí. En Racing tendría con quién jugar porque tiene atrás. Tiene el que lo abastece Quintero y tendría a la delantera con Martínez González. Independiente es... Eso es lo que digo. Que le permiten a River creer que por lo menos puede dar pelea. Creo que va resolviendo un tema que hasta hace unos días era complicado, como la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene, que en un momento parecía difícil. Hoy parece haberla solucionado. Tampoco es para confundirse, ¿eh? Le ganó a Instituto, le ganó a Banfield, le ganó a Barracas. Hizo lo que tenía que hacer. Mostró esa superioridad que tienen que tener ante estos rivales flojos. Pero por lo menos... ¿Vos lo seguís evaluando? No, no. Todo el mundo evalúa a River y el propio River sabe que tiene que ser este el piso para ir hacia arriba. O sea, River tiene que tener un potencial de equipo... A ver, lo que hizo ayer tiene que ser lo normal o lo habitual. Insisto, con equipos débiles. Después tendrá que dar la cara en los partidos más bravos. Pero con equipo fuerte, ¿qué harías estratégicamente o la formación inicial de River? No, no has jugado mucho River a lo largo de este año. ¿Cuál sería tu formación inicial? ¿Con quién va River fuerte, próximo? Y River va a tener que jugar en algún momento con San Lorenzo, con Racing. San Lorenzo, estudiante central, Racing. Hay que ver cómo está el campeonato. Bueno, son todos equipos para medir como vos querés. Y como seguramente el propio River debe tener esa medida. ¿Este equipo te va el del primer tiempo y después que vengan las modificaciones? Sí, yo insisto. Si voy a jugar con un equipo que sé que se va a replegar, lo pongo a Borja. Si sé que voy a jugar con un equipo que a lo mejor tengo que maniobrar más, tener más movilidad... El de ayer se replegó. Por eso, ayer yo creo que le faltó... Yo creo que ningún equipo juega como juega Barra. Yo creo que al primer tiempo le faltó Ari a River. Para mí, ¿eh? Pero es que Colidio casi tenía dos o tres chances de gol y el arquero... Sí, pero resolvió... Yo creo que... A ver, Colidio es un gran delantero y posiblemente sea el que mejor esté. Pero le ha faltado esa terminación de jugada ya. Ayer tuvo controles que se le fueron largos, movimientos que quizás exageró... Tal vez unos 9-9, pero llega al gol. Por supuesto. Y la dupla Solari-Colidio ha rendido allá con Demichelis, aquella final con Central. Es una dupla veloz, con maniobra, con esa movilidad que a veces a River necesita. Para mí ayer el Diablito Echeverry no tuvo el nivel que habían mostrado los otros partidos. Y creo que a River le costó, tal vez con él, poder filtrar un poco más por el medio y jugar un poco más con su gambeta, porque no le salían las cosas. Después, cuando otro... Lo que pasa es que también lo que tenemos que ver es que te desgastan. Los iniciales te terminan desgastando. Después es más fácil para los otros. No tengas dudas. Yo creo que Matantón y Martínez tuvieron bárbaro, pero ya se desgastó el rival. Olvídate. Yo coincidí plenamente. Matantón la rompió, pero no es lo mismo jugar de entrada que jugar cuando trae el segundo tiempo. Ahora, cuando jugás el segundo tiempo tenés que rendir así. Igual entró con 0-0. Claro. No, no hay que entrar con el partido definido. No, no. Para mí tiene un gran mérito, porque de la misma forma que le ponemos la vara al que juega de titular, le ponemos la vara al que entra. El torneo se define por goles. El torneo se define por goles. Y la clasificación en la Copa también. Y en un momento donde River estaba, por la duda, rápido, le vamos a casa, que está lloviendo. Le pidió la camiseta al Pinto. No hay otro motivo. Así como dije. ¿Pero vos serías capaz de mirar la cabeza y decir, en AFA están en contra de River? Históricamente, esto sí. No, no. Históricamente. ¿Debo que de River? Históricamente. ¿Cómo estáis cargando? Dijo, dale. Históricamente. ¿Cree que repasemos los últimos siete años del fútbol argentino? Eso es históricamente. Bueno, con esta gestión te digo yo. Con esta gestión te digo yo. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.